Música Pretende demostrar que es posible concebir una música joven e interesar al público por esta sin seguir los métodos más populares. Yo sé que vives loca, 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 localizando mi frontera. En un momento donde la música y sobre todo la música joven está permeada de facilismo, estábamos intentando crear algo que a los jóvenes le llamara la atención, pero que a la vez tuviera su dosis de ética desde el punto de vista musical y de punto de vista de letra. Yoyo Ibarra conformó su agrupación en 2011 y desde entonces la propuesta musical que defiende ha ido escalando en las listas de éxitos. Los 12 temas del primer CD, Se Subasta, pertenecen a su autoría. Hemos intentado que la música que hagamos no solo sea comprometida, sino también divertida, con el fin de tampoco perder la identidad de un joven. Entonces yo pienso que Se Subasta se ve muy reflejado en ese sentido. Durante la gira nacional por teatros y universidades de diferentes provincias corroboró la aceptación del público, lo que a su vez obliga a poner el medidor un poco más alto. Dejamos la provincia, el primer sencillo del segundo disco se llama Olvídame. Es una fusión arriesgada y peligrosa. Siempre me gusta decir esta palabra porque es una fusión entre lo que hace el Joey Ibarra y su grupo con Manolito Simón y su trabuco, que es un maestro pero de la música popular bailable. En el 2015 vamos a adentrarnos ya en los estudios. Yo te confieso que estoy muy nervioso porque este disco Se Subasta ya tiene cuatro o cinco canciones que han sido del gusto y de la preferencia de la juventud cubana. Así que si el disco que viene tiene la mitad del resultado que ha tenido este primero, nosotros estamos más que complacidos. En el Teatro Tomás Terry de Cien Fuegos, la banda ofreció un concierto único. Latin Pop, Rock, Alternativo, Música Electrónica se mezclaron con la picaresca cubana dejando un rastro de buena vibra. Laura Roque, Notisur. Laura Roque, Notisur. Laura Roque, Notisur. Gracias.